Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal, yo soy Andri Pino y hoy les traigo este video que es un tag, el tag de la cuarentena y este tag me iluminó una amiga quien es Sara del canal Sara Vlogs te voy a dejar la etiqueta por acá para que vayas a su canal y puedas ver su video ya es una serie de preguntas con respecto a lo que es la cuarentena y sin más que decir, comencemos ok, la primera pregunta dice, ¿estás en cuarentena obligatoria o voluntaria? bueno, la respuesta a esto es que estoy en cuarentena obligatoria o cuarentena total como les puedan decir, hay diferentes comunas acá en Santiago y cada comuna bueno, estuvieron algunas en cuarentena, otras no, pero ahorita la mayoría estamos en cuarentena estoy en cuarentena desde cuándo? desde el 18 de marzo aproximadamente, o sea, he salido como una vez al mes o dos veces al mes desde el supermercado y más nada, o sea, todo el día acá en la casa la segunda pregunta dice, este, ¿qué pelis o libros recomiendo? en este caso yo no leo libros y te podría recomendar lo que son pelis o series en el caso de las pelis he visto varias y una de ellas es de aventura que trata sobre una chica que es súper alta y siempre estuvo acomplejada durante su adolescencia porque se le hace difícil con su novio o por lo menos en su colegio le hacía mucho bullying por ser tan alta y este me llamó la atención porque yo soy bastante alta y bueno, me llamó la atención en el caso de otra película, está El niño quedó muy viento esa película yo la vi hace tiempo, pero es muy bonita de verdad que sí, también la recomiendo y también está Un camino a casa trata de un niño hindú que se pierde y luego regresa a tu casa, pero ya siendo bastante adulto esta fue grabada basada en hechos reales y es muy bonita de verdad en el caso de las series, yo he estado viendo dos actualmente la que es un poco ortodoxa y una parecida a esa que es Tixel no sé, no recuerdo muy bien el nombre como se pronuncia estas dos tratan prácticamente de la vida de los judíos y me llamó la atención porque es otro tipo de cultura, es otra forma de vida y de verdad que es muy buena, la recomiendo, bueno, según yo es muy buena otra más es Amp, que me la recomendó una amiga quien es Chili, del canal Chili Yoli Mar, te voy a dejar por acá igual la etiqueta y esta se basa en una niña que es huérfana y fue adoptada por dos personas que son hermanos, por equivocación, al principio buscaban lo que era un niño pero por equivocación a ella la enviaron a esa casa otra serie que vi y de verdad que la recomiendo mucho, bueno, me gustó bastante fue Una Mujer hacia sí misma es basada en hechos reales y trata sobre una mujer que se volvió millonaria con productos para el cabello la siguiente pregunta dice ¿Cómo organizas tu tiempo en esta cuarentena? bueno, yo en esta cuarentena principalmente lo que puedo decir es que el horario se me mezclo todito porque yo estaba acostumbrada a una cosa, a una rutina bueno, lo principal que yo hago es en la mañana cuando me despierto trato de despertar a las 8 pero termino despertar a las 9 y no me paro a las 9 sino que me paro a las 10 porque mientras que me despierto empiezo a ver el teléfono a ver las redes sociales, a ver los comentarios y que cosa entonces me termino parando cómodas bien aproximadamente entonces esto lo que hago es vaciarme, luego el desayuno luego pienso que es lo que voy a hacer el almuerzo veo un poco lo que son las noticias, veo mañana la actualización sobre el coronavirus y que más, a ver, luego me pongo a hacer el almuerzo después pienso que es lo que voy a grabar o si tengo el cronograma allí listo empiezo a arreglarme para grabar el video después que grabo el video me pongo a dietarlo igualmente allí en el momento y después, nada, me pongo a ver televisión, me pongo a ver series, a ver las redes sociales otra vez en realidad estas son pocas las actividades que puedo hacer igual hay algunos días donde me maquillo, subo contenido a instagram y nada, después tomo 11, vuelvo a ver televisión y luego a dormir esa es prácticamente mi rutina, ya sé como estoy organizando el tiempo ahorita porque no tengo muchas actividades que pueda realizar en mi video la siguiente pregunta dice, ¿esto afectó tu trabajo? bueno, como les dije al principio creo que yo estoy en cuarentena desde el 18 de marzo y si obviamente afectó mi trabajo porque yo trabajo en un mall y desde esa fecha aproximadamente fue que dieron la cuarentena y dijeron que no es mall, no fue en abril y toda la cosa y bueno, de verdad que me vio aceptada por eso porque no estoy trabajando ahorita en el trabajo lo que hicieron fue suspender el trabajo y bueno, me acudieron a todos los empleados a los que el seguro se sentía ¿Qué hobbies estás realizando ahora actualmente? bueno, en esta cuarentena los hobbies que estoy realizando se basan en dos nada más lo que es maquillarme porque yo practico lo que es el maquillaje en mí es algo que me gusta y siempre cuando tengo tiempo lo realizo así subo también contenido a Instagram y lo otro es grabar video para ustedes ese es un hobby que también tengo y estoy tratando de retomarlo ahorita en la cuarentena ya que tengo bastante tiempo por adelante para poder hacerlo ¿Qué crees que pueda sacar positivo a esta situación? bueno, con respecto a lo que pueda sacar positivo a esta situación quizás sea que las personas van a valorar un poco más lo que es la familia como tal porque muchos no pueden estar con ella hay muchas personas que no pueden estar con su familia gracias a lo que es esta pandemia entonces pienso que van a valorar un poco más lo que es la familia como tal igualmente hay muchas personas que les cuesta dar un paso para realizar sus metas o para encaminarse hacia ello entonces yo creo que la gente como que va a ver un poco de que la vida nos cambia de un momento a otro o sea, sin pensarlo cambia de un día a otro y si tú no realizas lo que tú quieres o lo que te propongas puede llegar un momento donde no tengas otra oportunidad porque en realidad no sabemos que es lo que va a pasar con esta pandemia cuando se va a terminar o si se va a terminar como tal no sabemos a que va a parar todo esto entonces yo creo que mucha gente lo que va a hacer es eso valorar los momentos con la familia o de poder hacer lo que en verdad quieren en su vida ¿Cómo te afecta esta pandemia? Bueno, yo les puedo decir que esta pandemia me afectó en diferentes formas primero, económicamente, el empleo porque no estoy trabajando, no estoy ganando lo mismo que ganaba cuando lo estaba haciendo y ahí, económicamente me afectó también me afectó emocionalmente y también me afectó de otra forma porque tenía un viaje planeado después de tres años a Venezuela y la pandemia acabó con mis planes de verdad que este año ya no voy a poder realizarlo y tenía mucha ilusión de hacerlo porque son tres años sin ver a mi familia y era algo que añoraba que contaba los días para poder realizarlo pero a causa de esto ya es muy difícil que pueda hacerlo este año como tal tiempo después bueno, esta pregunta supongo es que si estoy realizando algunas, no sé, este estoy siguiendo algunas recetas o donde estoy haciendo mascarilla en el cabello o cosas de lo después ustedes saben bueno, en sí lo que estoy haciendo es tratando de recuperar justamente lo que es mi cabello porque ustedes ven que tiene un poco de onda porque mi cabello es ondulado sé que me habrán visto en algunos videos o fotos con el cabello listo con el lacio como diría también pero es porque yo lo laciaba, me aplicaba productos me planchaba el cabello con unas plantas súper calientes de verdad que no lo cuidaba entonces lo que decidí realizar fue realizar mi mascarilla y adoptar algunos consejos que busqué por internet o que vi por internet, por Instagram para ver si pudiese recuperar mi cabello y les puedo decir que en el poco tiempo que llevo realizando estas mascarillas, tratamientos como tal he visto bastantes cambios en el cabello y bueno, yo creo que se trata es de tener paciencia porque eso no va a pasar muy bien para otros pero aún así veo los resultados ¿Qué mensaje te gustaría compartir para cuidarse del coronavirus? o del COVID-19 no se puede decir esto por los videos pero bueno, igual lo voy a colocar bueno, en sí hay muchas recomendaciones ya sea en internet, en la televisión pero las mas básicas como tal son de lavarse las manos si llegas de la calle cambiarte la ropa limpiar bien la puerta, las llaves, todas las cosas antes de tocar cualquier cosa al entrar de tu casa usar mascarillas, usar guantes si es posible también hay unas mascarillas de plástico que se colocan primero se colocan la primera mascarilla y luego la otra de plástico es como una barrera que va desde acá hasta acá y esa es otra opción también bastante buena tienes que también mantener la distancia entre una persona a otra trata lo menos posible de asistir a lugares bastante concurridos lo que son los supermercados tienes que estar un poco pendiente con eso porque igual si tu guardas el espacio como tal que debes hacerlo a la distancia hay otras personas que no entonces es bastante... yo creo que es un poco difícil también por cuando vas a un supermercado o cuando vas a un mercado como tal porque ahí se aglomeran mucha cantidad de personas entonces sí yo creo que otra de las cosas que más recomendaría es que no salgas de la casa y si vas a hacer el mercado tarda por lo menos de hacerlo una vez al mes yo sé que es difícil porque hay mucha gente que vive el día a día pero yo creo que es lo más recomendable tratar de hacerlo igual también hay empresas de delivery que te pueden hacer el mercado o te lo traen a tu casa o haces el pedido ya sea por las aplicaciones de Uber Eats, Rappi nadie me está pagando por esto Uber Eats, Rappi o ese tipo de aplicaciones que de verdad que te pudiesen ayudar en este caso bueno, estas han sido todas las preguntas yo espero que les haya gustado me gustó bastante realizarlo para que ustedes así vean un poco de lo que yo he estado haciendo en esta cuarentena o quizás de lo que recomiendo, las películas, no sé la verdad que me gustó bastante y gracias a Sara por nominarme para realizarlo también nominó a Chile así que no sé cuándo lo va a realizar pero como yo les dije les iba a dejar las etiquetas o las tarjetitas por acá arriba de sus canales para que vayan y se suscriban y bueno espero que les haya gustado que se hayan entretenido y por favor suscríbanse en la parte de abajo que dice suscribirse y activen la campanita para que cuando yo suba un nuevo video les llegue una notificación así que sin más nos vemos en un próximo video Bye Bye